Se ve un lugar en el que el ser humano sabe de su mal Donde buscan en el nombre de Jesús Paz Pero donde la fe no puede hacer que repartas de tu pan Donde el odio mata lento Donde se prefiere la fama al talento Donde pa' los viejos ya no pasa el tiempo Donde los que eran hermanos bajan la cara al vernos Que besen esas miradas tristes El dolor del que queda sin adalirse Ya no veo reflejado en un cristal a mi ser Va por quien con esto sienta subir el alma libre Un lugar que escasea en oportunidades Que mide tu valor por unidades tu denales Y la pena que me da que por los homie pares Se vean así mismo como sus rivales Voy por el barrio nada distinto Si en la vida tengo de algo es por seguir mi instinto Quiero un mundo a salvo pa' mis hijos Y si un día falta de algo pa' mis brothers estaré aquí mismo En mi barrio voy Se curra pa' comer como va a haber cream pa'l Te preparo por si te despiertas y ya no estoy No esperemos al mañana Vivamos hoy Yo se de un lugar del que nadie sabe na' Se llama la realidad lo que no paran de ocultar Se de un lugar en el que reina humanidad En el que lo natural es el un ser artificial Se de un lugar en el que suena igual Respetar y tolerar En el que el camino hacia la puta libertad Se hace con zapatos de cristal Se de un lugar donde solo cuentan los fajos Si los que estén allá abajo que los exploten a trabajo Donde el que tenga buen ojo será el más majo Donde limitan la libertad de expresión a su alto Tradiciones que son traiciones Canciones que son inflaciones Empatía escasa, abundan violaciones Pero el pueblo no descansa That's the realness That's the realness En el barrio y peña fuerte y no fitness Se de un lugar donde no vale tu fitness Donde no vale lo que dices Si no lo que haces Crece, pero permanece Mantente grande y fuerte Se de un lugar en el que como noche con tu gente Verá como tu vida se desvanece Se de un lugar donde no vale tu vida Se de un lugar Se de un lugar Se de un lugar Se Gracias por ver el video.